¿Ya qué dice esta canción así? Vamos Hoy quiero hacerte el amor Quiero viajar en tu piel Quiero perder los sentidos De extasiarte de placer Quiero moverme tu boca Le daré un poco tu ropa Y lentamente y sin prisa Poder hacerte el amor Con mis manos recorra Lo suave de tu piel No caricias atrevidas Hacerte estremecer Y debujarte mis labios Debajo de tu cuello Seguiré detendiendo Hasta morir de placer ¿Cómo cantamos? Hasta morir de... Quiero escucharles a ustedes Vamos, vamos, vamos Quiero que no termine Que nunca vive el reloj Hasta morir de placer Hoy quiero hacerte el amor Perder un fuego en la nada Bañar un sed en tu humor ¿Y dónde están las palmas en esta tarde? Quiero las palmas arriba ¡Vamos, vamos! ¡Otra vez! Hoy quiero hacerte el amor Quiero viajar en tu piel Quiero perder los sentidos De extrañarte de placer Quiero comerme tu boca Un poco tu ropa Y lentamente y sin prisa Poder hacerte el amor Cuando mis manos recorran Lo sabe de tu piel Con caricias atrevidas Hacerte entremencer Y dibujarte mis labios Debajo de tu cuello Seguiré detendiendo Hasta morir de placer ¡Vamos, Nelson! Hasta morir de placer ¡Cantamos! Soñando que no termine Que nunca vive el reloj Hasta morir de placer Hoy quiero hacerte el amor Perder un fuego en la nada Bañar un sed en tu humor ¡Arriba! 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 Bueno, 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 bueno ¡Epa, epa, epa! Ahora quiero ver las palmas arriba Todo el mundo con las palmas Vamos arriba, dale Y le aconsejo a los que están sentados Que se hagan a bailar Porque hay que disfrutar Hay que disfrutar de la música Y más cuando es música chaqueña Se disfruta con esta canción ¡Listo, chile! ¡Un, dos, tres! ¡Vámonos! ¡Hey! ¡Ven, ven, ven! ¡A bailar todo el mundo! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, sotelo! ¡Vamos, ven! La guitarra es como la mujer Si no la tocas a su suelo A la guitarra le toca tu suelo A la mujer pues tócale la pierna La guitarra es como la mujer Si no la tocas a su suelo A la guitarra le toca tu suelo A la mujer pues tócale la pierna Cale la guitarra tocar, cale la perra la mujer tocar, cale la pierna la guitarra tocar, cale la perra la mujer tocar, cale la pierna Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer, a la guitarra me toco un ratito y a la mujer que, a la mujer que Otro ratito también, por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer, a la guitarra me toco un ratito y a la mujer que, a la mujer que Otro ratito también, a la guitarra tocar, cale la perra la mujer tocar, cale la pierna la guitarra tocar, cale la perra la mujer tocar, cale la pierna Bueno, 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 todas las manos arriba, vamos, dale que es el cumple de Mari Quiero las manos arriba, yo quiero de todos las manos arriba, vamos arriba, arriba, quiero arriba, arriba, quiero el sabor Sigue la música y esto no es así, dale Un, dos, tres, tres, y go Para Mari Hueso Esa chica es mi dolor de cabeza y solo esa está dañando de mí Esa chica es mi dolor de cabeza porque me besa y me hace muy feliz Esa chica es mi dolor de cabeza porque me besa y me hace muy feliz Ando mía con el tono, me pido el caldo porque no me gusta el caldo Soy una mujer temelor porque pásame un de tres y ya no te muestro, no te muestro No, no te muestro, no tengo todo molestado Pásame solo en esa mujer El profe me ha regañado porque me pasó mirando La chica del pupitre Dale, 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 dale Para el sol Dale, 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 dale Vamos La música saqueña sonando aquí En el cumple de Mari Un saludo muy especial para todos los parientes Amigos, familiares Hace poquito pasó El día del amigo, así que un saludo Muy especial para todos, para todos Los amigos, acá estos muchachos Miren como lo atienden Ahí con un asadito Ya lo vi, ya nuestro Compañero ahí, Tata Batatera Que fue a manguear ahí el asado Le mando un saludo muy especial Ahí a Tata Batatera, a todos los chicos No, gracias Vamos a continuar Vamos a seguir compartiendo más canciones Tenemos esta canción Hoy recuerdo todavía El día que llegaste al barrio Y como no eras de mi mundo Otro rumbo fui buscando Ahí va Para la gente de resistencia ¿Dónde está? La gente de Chaco Hoy recuerdo todavía El día que llegaste al barrio Y como no eras de mi mundo Y tu rumbo fui buscando Luego de pasar un año Logré ser tu gran amigo Y como eras muy confidente No quería nada contigo Y me dijiste que la cuadra bien te gustaba Era el muchacho nuevo Que en el barrio se mudaba No llegaste al barrio No llegaste a sentir celos en ningún momento Y yo por otro lado Pendiente que con tu amiga me ayudas Aunque tenía otros amores Que me acompañaban Hoy de todo es Te juro que me arrepiento También recuerdo También recuerdo Que el niño es tu amigo Y a ser tu novio Pero tú Y yo de loco Le ayudé a que tu cariño Bueno a ver Y se quedará Con tu amor ¿Cómo dices? Y yo con tu mejor amor Quiero escucharles a ustedes Vamos, vamos No sean así El amor que por ella sentía Y con nuestra vida Y hasta es que pase un tiempo Te deje de hablar Porque un tiempo teléfono Te amacinaba Éramos dos con Dios y un gusano O sea, tú con él Y yo con él Estábamos equivocados O sea, tú con él Y yo con él Te amamos novios Y un gusano Muy bien ¿Cómo está el chorizo? ¿Muy bien? Está buena Bueno, vamos a continuar Con más sabor Replicado Con más canciones Y tenemos esta canción Que a vos te gusta tanto A mí me vuelve loco Esta canción ¿Qué dices? Dale Vos tranquilos Yo nervioso Es lo que dice así Vamos En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él En vez de que vivas llorando por él Dice Piensa en mí Llora por mí Ámame a mí No, no le ames a él Piensa en mí Llora por mí Ámame a mí No, no le ames a él A él Llores por él Y el trencito Te amo, te amo Que naciste Muy, muy feliz Vamos a tomar el primer envío Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí Llora por mí Ámame a mí No, no le ames a él Piensa en mí Llora por mí Ámame a mí No, no le ames a él A él Llores por él Todas las palmas arriba Quiero las palmas arriba Todas las palmas arriba Quiero las palmas arriba Todas las manos arriba Quiero las palmas arriba Todas las palmas arriba Quiero las palmas arriba Y el sabor Esta canción que dice Un, dos, tres, cuatro Dale, a ver, a ver ¡Sí! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Ven, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver No eres tan feliz, petidita No eres gorda de pata flanca Tú me quedas a la medida Es por eso que tú me encantas Si usted no se va, me siento Que deseo si usted es conmigo Tú me quedas a la medida Es por eso que te lo digo ¡Hey! ¡Vamos! Y como dice Ay, tú me quedas a la medida Ay, tú me quedas a la medida Y me gustas porque eres buena Eres bonita y no es presumida Ay, tú me quedas a la medida Ay, tú me quedas a la medida Y me gustas porque eres buena Eres bonita y no es presumida Para Patricia, con todo el cariño A la doña Chela, un saludo muy especial ¿Dónde están los hinchas de Boca? ¿O algún hincha de River por ahí? Ah, que están todos aquí Bueno, con las palmas bien arriba, dale Todos los hinchas de River, las manos arriba nomás La que sirve el sabor, siga la música Más canciones ¿Esto qué suena? ¿Qué dice? ¿A vos qué te gusta tanto? Reinalda, quítate la minifalda Y cuando bailes el cumbión Te te vienes de la espalda ¿Esto qué dice así? Un, dos, tres Bueno, bueno, bueno Ahora sí se alegraron las barras Con esta moda de la minifalda Se te mira a tu espalda ¡Sí! Reinalda, reinalda Quítate la minifalda Y cuando bailes el cumbión Cumbión Se te mira a tu espalda Con esta moda de la minifalda Es un problema poderse agachar Al levantar alguna cosa se siente Como el helicóptero a la aterrizada Tengo una novia que se llama Reinalda También ella usa su minifalda Y cuando pasa el compadre el amo Te juro que hasta la lengua se le traba ¡Sí! Como cantaba, como dice, como dice, como dice Reinalda, reinalda, vamos Quítate la minifalda Y cuando bailes el cumbión Cumbión Se te mira a tu espalda ¡Qué rico! Reinalda, reinalda Quítate la minifalda Y cuando bailes el cumbión Cumbión Se te mira a tu espalda ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Qué desastre! Se cansaron Bueno, ¿qué sigue? ¡Qué desastre! Como dice Soy un vagabundo, mi quiero Para que me diganás Él no puede ser ser penado Y él no tiene nada Hiciste caso hasta el lado Fueron más fuertes sus espinas Pude comprender tu silencio Sabía que tú me querías ¡A ver cómo dice! Y fuiste tú Y jamás pregunto a ti 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 Solo en otro lado Pude continuar Pidiendo un saldo Y las vidas que ven a buscar A un hombre que se muere Y sin tener razón Que el único pecado Que brinda el amor Que el único tesor Es un corazón Un gran corazón Vamos a hacer las palmas, a ver Toda la mano bien arriba Quiero la palma bien arriba Dale la mano bien arriba Quiero la palma bien arriba Que sigue el sabor Esta canción dice así Vámonos más Un, dos, tres Dale, 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 dale Arriba, arriba Me quieres y te alejas de mí Es lo que no entiendo A todo lo que presenta por qué Le dices conmigo Que quisiera volverme a encontrar Y decirme al oído Que me amas como a nadie quizás Nunca habías querido Que tú darías como por mi amor Si de ti dependieras Entonces como una decisión No importa la que sea Que me amas, me quieres, me dices Pero no te deja Cuando quiera Tú besas mis labios Me tomas, me tomas, me dejas Porque alguien robó tu corazón Rescatarte quisiera Porque alguien robó tu corazón Rescatarte quisiera Conmigo, me dejas conmigo De su cuerpo Sus abrazos De sus besos De sus cariñas Y escapar contigo Y escapar contigo, amor Y escapar contigo, amor La una, la dos A ver si se anima 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 Oh, que tutuaje al cuadro Decía mi abuelo Que rico Y el sapucay Que se escuche ese sapucay Para Dani el asador Y el cruz de San Marco Oh, chamigo Aprendala 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 Bueno No hubo sapucay Por eso nos seguimos Vamos a volver Con la cumbia No va muchachos Van a quiebras Y no Bueno Hay que seguir la música Entonces Esta canción Que dice así No me digas nada No quiero escucharte Por son confidente Y cuéntale tú No me digas nada No hace nada, no quiero escucharte, no soy coincidente, ni cuenta de todo Dile que me hiciste lo que a nadie se nace, dile que estoy triste y que no voy a resentarme Aceptarnos solo porque estás arrepentida, dile que me quieres porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar un desengaño, por un hombre que ni siquiera muy bien conoces Yo sé que a ti te duele, que estás arrepentida, tú no querías hacerlo, pero fuiste mi neve Y a mí también te duele, porque tú eres mi vida, pero no es tan fácil, porque ya no se puede ¿Cómo dices? Porque el corazón Tan solo porque tú me digas perdóname Porque el corazón No puedo olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas perdóname Y así tan fácil no es Así tan fácil no es Quiero ver las palmas Arriba, arriba ¡Vamos! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vamos! 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 Este encanto que nuestro amor no estaba Sueños que juramos no derrumbar por nada Tú los derrumbaste, yo quedé atrapado en ellos Yo sé que aún me quieres, permanezco en tu vida Y hoy vienes a explicarte lo que tanto me duele Ya no quiero escucharte, no estimas más mi vida Si quieres desahogarte Me busco confidente ¿Cómo dices? Porque el corazón Tan solo porque tú me digas perdóname Porque el corazón No puedo olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas perdóname Y así tan fácil no es Todas las manos arriba Todas las manos arriba Yo quiero las palmas ¡Vamos! 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 Que no le caiga esta fiesta, dale! Todas las manos bien arriba Quiero las palmas bien arriba Vamos, las palmas bien arriba Quiero las manos bien arriba ¡Hay que siga el sabor! ¡Hay que siga el sabor! ¡Hay que siga el sabor! ¡Que siga el sabor! ¡Que siga el sabor! ¡Hay que siga el sabor! ¡Vamos! Hacemos una canción de José Feliciano Escucho tu voz, susurro tu nombre Extraño el calor de nuestros rincones No puedo fingir, si tú no estás aquí Junto a mí no soy feliz Confieso mi amor, ya no soy el mismo Te quiero olvidar, y no lo consigo Te recuerdo más, que más de un año atrás Y siempre tú, mi mundo, tú Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? Para los chicos de San Marco Para Dani el asador Bueno, vamos a continuar con más sabor Eres mi realidad Eres mi realidad Mi más bonito sueño ¡Vamos! Arriba, arriba Arriba, arriba, arriba ¿Y cómo dices? Yo, que me sabes amar, eres mi realidad, más bonito soy Yo, que no puedo ocultar, esa felicidad, muy grande que ahora siento Yo nunca había sentido, algo tan lindo, algo tan fe Compartiendo contigo, es encontrar el camino al cielo Por eso que te pido, que estés conmigo, si no me vuelves Que librete el camino, con tu ternura, todo es más bello Nunca pensé, adorarte el nombre de mi mujer Siempre sigues teniendo amanecer, que después de mi las hacias de amar Quiero tener, un mundo distinto lleno de amor Que tu cielo siempre alumbre mi sol, que ilumine tu cuerpo ¿Qué más se pide a la vida? Yo decido que ha matado Siempre serás hijo de ti de amor Porque estamos enamorados ¿Qué más se pide a la vida? Yo decido que ha matado Siempre serás hijo de ti de amor Porque estamos enamorados Todas las palmas arriba, vamos Quiero las manos arriba, tú Todas las palmas arriba, dale Quiero las manos arriba, sí Sigue, 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 vamos Sigue, sigue, continuamos, sigue Vale, esto dice así Uno, dos, tres Vámonos más Vamos, 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 vamos Es donde crees Que me dieron el primer beso Es donde crees Me lo dieron en la frente No, no, me besaron la mejilla No, no, me lo dieron en el pecho No, no, me besaron el ombligo No, no, me lo dieron en el abierto No, no, pues entonces me pasé No, 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 no El primer beso me lo dieron en la escuela Las palmas arriba Dale, dale Dale Sí Bueno, 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 bueno Seguimos palmas todos Todas las palmas arriba, vamos Quiero las manos arriba, dale Todas las manos bien arriba Quiero las palmas bien arriba Quiero las manos bien arriba Sigue el sabor Más canciones Y esto dice Un, dos, tres Vuelvas Ya no llores muchachita No estás pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Hoy en día se fue el amor Quizás mañana volverás No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Canta Lo debes entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero a quien soy yo Yo al fin me quiero de verdad Dice Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan llorar Cosas del amor Que hayas llegado A tu corazón Cosas del amor Oh, 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 oh Y empiezas a aprender Por hoy tengo el amor Si es mañana volverás No debes llorar más Pronto lo olvidarás Dice, son cosas del amor Canta No debes entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Que haya llegado a tu corazón Cosas del amor Para Fernanda La hija de hueso Bueno Rigo el sabor Bueno, ¿cómo dice? Cuando desperté Allí estabas tú Aquella mujer Con la que soñé Le vestí la piel Sus labios besé Y en su corazón Allí me refugié Late el corazón Late hoy por vos Y si canto yo Canto para ti Que mi vida entera Toda te la doy Ya no tengas miedo Yo aquí estoy Dice tu poeta ¿Cómo dice? Y tu verano El silencio de mi voz Diciéndote amo Mi princesa Mi princesa Primavera Mi tenura Mi amor Por vestivera Hey Dedicale a tu amor Dedicale a esta canción Decile cuándo la más No seas Tan cerrado Vamos ¡Epa! Pero Me conoces bien Siempre te amaré Aunque estemos lejos Yo aquí estaré Seré tu poder Tu razón de ser Tú serás mi rey Mi única mujer Tú serás mi aliento Serás mi bebé Eterno romance Confidente piel Niña consentida Amor de mi ser Agua de este río Que yo beberé Hey Dice Tu poeta El silencio de mi voz Diciéndote amo Mi princesa Mi primavera Mi tenura Mi amor Por vestivera Soy un niño Enamorado El diseño de Tu sueño En mi cantado Consentida Mariposita Prisionera De este amor Que no se rinde Quiero servir Vente 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 Gente linda Llegó el momento De despedirnos Le dejo un abrazo Enorme A cada uno A ustedes ¿Cómo está compañero? Ya está durmiendo Se me está durmiendo Bueno ¿Qué hacemos? ¿Cómo andás? Ahí dice Puedo negar Que yo Me enamoré De ella Y ella de mí Pero es que la estoy perdiendo Siento que me estoy muriendo Siento que me estoy muriendo ¡Siento que me estoy muriendo! Música Debo negar que yo me enamore de ella y ella de mi Pero es que la estoy perdiendo, siento que me estoy muriendo Ay, no me vas de mudar, lo sé, solo vivo es por ella y ella por mi Y es por eso cuanto siento, causas de este sufrimiento A la que tanto quiero, por tantas mentiras, hoy la estoy perdiendo Cuanto me arrepiento, quedaría la vida, solo por estar con ella A la que tanto quiero, por tantas mentiras, hoy la estoy perdiendo Cuanto me arrepiento, quedaría la vida, solo por estar con ella Dale las palmas arriba, vamos dale quiero ver las palmas Dale las palmas bien arriba, quiero las palmas bien arriba Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Cuéntamelo Sigue, esta canción dice así, dale, un, dos, tres, vamos Cuéntamelo Cuéntamelo Mirando el alma, nada que vi la fecha de hoy Hace un año completo que te conocí Lo recuerdo bien, porque en el mismo instante yo me enamoré Miré en tus ojos que me ibas a hacer feliz Y no puedo ocultar lo que así fue Pero duró muy poco, la felicidad, tan solo una mentira, de tu piel robé Y vas como el viento, de frío en silencio, y no supe por qué ¿Cómo dice? Si la ven, cuéntamelo Y no le diga que las lágrimas flotaran de mis ojos sin querer Cuéntamelo Sin decirle a ella en el infierno que he vivido Porque aún la estoy queriendo No le pregunte si que ha sido de su vida No le pregunte si es que acaso me recuerda Que me imagine que he sangrado mi herida No comente lo que hoy vivo si la ves No le comente Bueno, bueno Seguimos Vamos a hacer el último tema, la última canción Mari, nos despedimos Nos vamos de tu cumpleaños Espero que se den otra oportunidad Seguir convirtiendo música de los continuados En vivo Vamos, toques, estimales Vamos, toques, estimales Vamos, toques, estimales A bailar todo el mundo Vamos Baila, baila, baila Alemari, baila, 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 baila Vamos, vamos ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece Y empiezo a tantamorra ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece Y empiezo a tantamorra Y como dice La del moño colorado A ver la ronda, Mari Vamos, vamos, vamos Mi tentón Haciendo la ronda, Mari La del moño colorado Arriba, arriba Que se arme el trencito y el puentecito, vale Arriba, arriba, arriba Sigue, sigue, sigue Que los cumplan Feliz Que los cumplan Feliz Que los cumplan Ay, Mari Que los cumplan Feliz Y otra vez Que los cumplan Vamos todos Feliz Que los cumplan Feliz Muy bien Que los cumplan Ay, Mari Que los cumplan Feliz Fuerte Fuerte el aplauso para Mari Felicidades Volta Y le busque ese que Es Ah, bueno Es Dale, dale Bueno Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Confirmado Te vamos a mandar un saludo muy especial a toda la gente de la producción de los continuados y vos vas a conversar tranquilo Bueno, dale, listo Bueno, listo Bueno, vamos a continuar Ya hicimos negocio acá, como verán ¿Qué hacemos? Bueno, el que sigue la música No, no, hacemos los clásicos Ay, dale, dale, dale Quiero hacerte el amor Quiero andar en tu piel Quiero perder los sentidos Traciarte de placer Quiero comerme tu boca Ya despojo tu ropa Lentamente insisto De no ser del amor Cuando mis manos recorran Son suaves de tu piel Lo que dice hasta de bien Hacerme entremecer Y dibujarte mis labios Debajo de tu cuello Seguiré descendiendo Hasta morir de placer Hasta morir de placer Como dice Hasta morir de Hasta morir de Hasta morir de placer Quiero hacerte el amor Deberto en buena nada Hasta morir de placer Bañados en sudor Arriba las palmas Arriba las palmas Todas las palmas arriba Quiero las manos arriba Sigue el sabor Sigue la música Más canciones Tenemos esta Miraba al cielo Y empezaba a soñar Quería una estrella Que pudiera descansar Que con su brillo Te iban a volar Y él iba a pensar Que eras tú A final o papá Dale Dame un motivo Para poderte amar Tal vez tus besos Me sabrán diferente Otro motivo Que me hará suspirar Tal vez será Lo que yo traigo En mi mente Si tú me dices ¿Qué motivos tendrás Para quererte Por toda la vida? Algunas noches No podremos dormir Volver Volver Mirar Será Un gran motivo ¡Epa! Dame un motivo Para poderte amar Tal vez tus besos Me sabrán diferente Otro motivo Que me hará suspirar Tal vez será Lo que yo traigo En mi mente Todas las palmas arriba 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 Quiero las manito Mira Arriba Arriba Nos vamos con una canción De Marco Antonio Solís A la manera de Los continuados Esta canción Se titula Inventame Nos vamos Nos vamos Lo bueno Bueno Dice Arriba Dice Las cosas de la edad Tú darme mi verdad Te fuiste ayer Dejaste Mis brazos Le amantes Ahora cuentan por ahí, cambiaste hasta tu forma de vestir Y a alguien me adornas y sofre Ya no me mates decir, que no me quieres perder Ahora ya tuitanme, si quieres volverme a ver Invéntame, dice, yo venga Tú ya son los años de existir, a veces en mí Lo que a ti te gustó, invéntame Y dame como a mí en un beso eres A ver si se te eriza igual la piel Invéntame, invéntalo que un día pudimos ser Invéntame, invéntalo que un día pudimos ser ¡Muchas gracias! ¡Gracias por todo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!